El poder acompañar a la comunidad educativa de Jalisco en la inauguración de Recreacademy es para mí un enorme orgullo. Este evento es un espacio para reencontrarnos, para actualizarnos, para intercambiar información, experiencias y para ir imaginando juntos hacia dónde tenemos que caminar. Realmente nos llena de alegría el hecho de estar en la tercera edición de Recreacademy, un evento que lo han apropiado ustedes. Recreacademy es un congreso de primer nivel donde hemos tenido especialistas de varias partes del mundo con una temática que hoy resulta muy pertinente y es ¿qué sigue en la educación después del COVID? Es indispensable, viene una revolución educativa, es esto muy claro en el mundo y la manera en que Jalisco responde a eso para darle el servicio a nuestros maestros y también a los niños en consecuencia es a través de este tipo de experiencias. Si nosotros crecemos pues vamos a ser mejores maestros en las aulas y en consecuencia vamos a lograr mejores aprendizajes y pues los niños van a estar capacitados para resolver problemas en la vida futura. Escuchamos diferentes puntos de vista, cómo se está llevando a cabo en diferentes escuelas esta recuperación de la educación después de la pandemia. Tener todas esas diferentes perspectivas, ideas también, pues nos favorecen nuestra práctica. Que se llevan uno las herramientas necesarias para ponerlas en práctica en el aula y poder tener chicos con mejores aprendizajes. Decirles de corazón, y creo hablar a nombre del pueblo de Jalisco, gracias por todo el trabajo que hicieron, gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación, gracias por estar a la distancia enseñándole a los niños y niñas de Jalisco a cómo enfrentar una circunstancia difícil. Es un honor para mí declarar clausuradas las actividades de la tercera edición de Recrea Academy 2021. Son ustedes un ejemplo para nuestro estado. Muchísimas gracias a las maestras y los maestros y que viva Jalisco. Aplausos 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 Gracias.